Un, dos, tres, y... Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Mami, no te vayas de hoy, de mi lesión Esta noche he venido A buscarte donde un día Nuestra historia comenzó No dicen las malas lenguas Que has venido acompañado Que lo nuestro terminó Y me duele en el alma Verte bailar con ella Nuestra canción Tengo que preguntarte Tengo que hablar contigo Si la venda cayó Ahora Dime si es amor o fantasía Si es acobarde Subo enamorarte con mentiras Está jugando con tu corazón Está jugando con tu corazón Ahora Mírame a los ojos como antes Regálame este baile Para amarte sin tocarte Por esta noche deja que sea yo La dueña de tus besos Escúchate el sazón Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aproveché con más ganas Verás lo que quiero Aunque te vendas como ángel La oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no dejo solo Es que me enamoro Con su carita de inocente Ya me enamoro Es una diabla bien vestida Ella me enamoro Hace todo lo que pide Ella me enamoro Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aproveché con más ganas Verás lo que quiero Aunque te vendas como ángel La oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo Yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Oh Oh Una noticia en la tele Robó mis ganas de besarte Porque la cosa está difícil Que tiene que ver mis besos Con tu cuerpo Si hay cosas que están peores Y la diáfora más crisis Bésame 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 Antes que la noche acabe Bésame Bésame Que no sé si hay un mañana Solo Dios lo sabe Puro sentimiento Lenera Shakara The Heat Kings Dedicado Para ti Hay un perro llándole a la luna Un rico y su fortuna Un medio No te sientas culpable No te avergüences de amarme Él quien sabe ahora dónde está A lo mejor engañándote Seca por favor esas lágrimas No tienes por qué llorarle De lo que pasa entre tú y yo Ya no te sientas culpable No, 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 no Culpable es el que se va y te deja sola Culpable es el que te abandona Culpable es el que sabía lo que te hace Para amor no te das Se busca un corazón apasionado No importa que haya sido maltratado Se busca un corazón que necesite Igual que yo Sentirse un poquitito enamorado Se busca un corazón ilusionado No necesariamente obsesionado Que quiera descubrir el lado bueno del amor Y que respire cuando esté a mi lado Ando buscando besos que se vuelven a mis labios Que quiten el sabor amargo del pasado Ando buscando sueños olvidados En el bolsillo izquierdo de mis desengaños Se busca un corazón que salte de emoción El rosa de mis manos Lucharé por tu amor Aunque me muera de tristeza Aunque mis amigos digan Que me olvide de ti No puedo no, 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 no Lucharé por tu amor Aunque tus padres me rechacen Y la muerte se me acerque Que tú hayas y te digo Mis fantasias contigo Como la osura de los oídos Te comienzas a calentar Y si nos vamos Que nosotros esperamos Si nosotros nos gustamos Y la mirada nos puede negar Y la mirada nos puede negar El codo y en controles ¡Gracias!